Personas conocidas popularmente como parqueadores que se ganan la vida dirigiendo donde y como conductores se deben estacionar en zonas céntricas de esta ciudad, por lo que esperan los ciudadanos le paguen sobre esta realidad que en ocasiones se traduce en una molestia. Autoridades prometieron trabajarían para erradicarla, sin que hasta la fecha se haya tenido resultados definitivos. Mira, realmente es un gran problema esos personajes que hacen vida en la vía pública y que ellos dicen que ayudan a que el tránsito esté seguro y organizado. Nosotros como departamento de tránsito hemos iniciado acción en algunos puntos de la ciudad, pero de verdad que nos hace falta el gran apoyo de otro tipo de autoridades, llámese la Procuraduría de Medio Ambiente y la propia Policía Nacional. En algunos casos hemos hecho reuniones y hemos tratado de agilizar ese proceso para que esos denominados parqueadores ya no estén haciendo ese tipo de vida en la vía pública. Otro de los inconvenientes que afecta actualmente el sector tránsito es el deterioro de los semáforos en zonas muy transitadas de esta ciudad. Mira, tuvimos grandes averías de los semáforos en la Luperón, Avenida Libertad con Luperón y Duarte, que es un circuito de semáforos combinado. Ese controlador tuvo un problema eléctrico, parece que la empresa distribuidora está haciendo algunos trabajos y nos afectó. Todos los semáforos de la Avenida Libertad, llámese lo de la Salcedo con Libertad, el de la Castillo con Libertad y también el de la Emilio Prodón con Libertad. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.